¡Hola! Espero que todos se encuentren muy muy bien. Para quienes no me conocen, mi nombre es Paola, por ahora, y este canal se llama Gran Ser. Y digo por ahora porque si no han visto el video anterior, les dejo el link en la cajita de información para que entiendan a qué me refiero. No entiendo tampoco. Hay que ir a mirar mi video anterior. Y hoy deseo hablarles de cómo hacer un plan de vida. Siempre nos han dicho que está bien tener un plan de vida, que está bien organizar tus ideas, tus metas, tus objetivos, pero muchas veces no sabemos ni por dónde empezar, así que aquí lo voy a explicar rápidamente en un video muy corto, pero muy contundente, que sé que les va a servir mucho y les va a gustar. Lo primero es que vamos a dividir nuestros planes de vida en seis. Yo lo tengo dividido así. Y esta es una hojita que pueden descargar. Les dejo el link para la descarga en la cajita de información. Lo pueden hacer así y enviarlo a la impresora para que se los entreguen así. Si lo pueden imprimir en un papel más grueso, pues muchísimo mejor. Y aquí tenemos, por supuesto, como siempre, salud, dinero y amor, que son los tres pilares fundamentales de la vida. Y abajo pueden poner los otros tres a los que ustedes deseen enfocarse. En mi caso está familia, está el dar y está el proyectar, que se refiere a todos los proyectos que tenemos, digamos que de pronto han empezado o que quieren empezar y que debemos darle como una solución a todos esos proyectos. Los escriben aquí. ¿Listo? ¿Qué hay que tener en cuenta para poder escribir bien nuestros planes de vida? Ya que tenemos categorías que podemos dividirlo por partes en todas nuestras áreas de la vida, lo que hay que tener en cuenta es que siempre debe haber un tiempo definido. Recordemos que este trabajo que iniciamos el primero de agosto va hasta el 30 de enero. Entonces, el tiempo límite es el 30 de enero del 2022 porque es un proceso de seis meses. Lo segundo es que debe haber un número cuantitativo. ¿Qué significa? Que si deseo, por ejemplo, salud, no voy a decir, me voy a beber, no sé, voy a beber más agua durante el día. No. ¿Cuánta agua vas a beber? ¿Voy a beber dos litros de agua? ¿Voy a beber dos pocillos de agua? ¿Voy a beber dos termos de agua? ¿Voy a beber cuánta cantidad de agua? O ¿cuántos kilos deseas subir o bajar? Todo debe estar cuantificado. Igual en el dinero, deseo tener ingresos mensuales de 1.600 dólares, por ejemplo. Deben especificarlo y siempre debe haber ese número que es el poder cuantificar nuestra idea porque de otra manera el universo no nos va a entender y simplemente se va a hacer el loco y para nosotros también va a ser muy difícil porque si, por ejemplo, ponemos deseo aumentar mi ingreso mensual, pues si están ganando 1.000, ya 1.100 sería aumentar el ingreso, ¿verdad? Pero no sería lo que tu mente en realidad quieran. Y para esto es mejor poner un valor más alto de lo que ustedes tienen en la mente. Si, por ejemplo, deseo ganar un ingreso mensual de 1.600 dólares, lo mejor es poner un poco más, poner 2.000 dólares, para que no se quede corta la idea. Y, por supuesto, ser bien específico. ¿Qué queremos? ¿Cuándo lo queremos? ¿Y cuánto? Y ya con esas tres características pueden armar todos sus planes de vida. Lo que hay que hacer es escribir uno por uno en cada uno de los cuadritos dependiendo del área que deseen avanzar. Ahora, ya teniendo nuestros planes de vida definidos y saber qué es lo que queremos realmente, lo que vamos a hacer es un cronograma de actividades que es este, que también les dejo el descargable completamente gratis en la cajita de información y lo pueden sacar así. Entonces, aquí dice cronograma de actividades y aquí está la actividad. ¿Cuál es la actividad que vamos a poner en esta línea? Es alguna de las que pusimos acá. ¿Qué significa esto? Que por cada ítem, por cada objetivo, por cada meta que tengan, por ejemplo, si en dinero tienen cuatro, si en salud tienen dos, si en amor tienen una, cada uno de esos ítems debe tener un cronograma de actividades y poner la hora y la actividad que van a desarrollar según el día. Por ejemplo, en nuestro caso, por lo general, bueno, la verdad es que últimamente no lo hemos hecho porque hemos estado llenos de trabajo y de actividades, pero lo que nosotros hacemos es que todos los viernes hacemos un almuerzo especial y celebramos que estamos juntos, que tenemos salud, dinero y amor. Siempre se hace estando juntos aquí en casa, se acompaña el almuerzo con un vino y esa es, digamos, una cosa especial que tenemos sobre el amor. Entonces, ese va en el viernes a la hora que le corresponda. Igual, si hacen ejercicio, por ejemplo, todos los días a las cinco de la mañana, pues ponen ejercicio, ejercicio, ejercicio durante toda la semana a las cinco de la mañana y así con cada uno de los ítems que tienen acá. Otra cosa que pueden hacer es que si no se les cruzan actividades por la hora, lo que pueden hacer es utilizar solo este cronograma de actividades e ir cuadrando con colores distintos. Por eso en este los cuadritos son de distinto color para que lo tengamos bien en la mente. Y así puedan organizar su cronograma de actividades y empezar a desarrollarlas. Es una forma muy sencilla de solo dos pasos, solo dos hojas, empiecen a llenar las tablas y empiecen a hacer las actividades que tienen en el cronograma de actividades y ya está. Con eso, paso a paso, van a poder cumplir sus metas y sus objetivos. Y por supuesto que cuando finalicemos estos seis meses les voy a mostrar mis resultados y espero que ustedes también me puedan mostrar los suyos. ¿Qué más les iba a contar? Que yo hablo muy rápido. Y que tengo un ojo rojo porque como se dan cuenta hemos estado corriendo, hemos estado trasnochando muchísimo, pero bueno, ya llegarán los días en los que podamos estar más tranquilos. De todas maneras, para mí sí es mucho mejor estar en movimiento. Incluso hay un invierno tenaz y ha llovido todos los días, pero aún así yo siempre estoy en movimiento y haciendo cosas. Y a mí me gusta estar así, prefiero tener como un tiempo de calma más prolongado. Por ejemplo, un lunes podrá acostarme todo el día y descansar y ver una película. Pero bueno, ya les iré contando más sobre esto. Así que nos vemos en un próximo video. ¡Adiós!